Allí cayó generoso En tu suelo voy creciendo Para ti mi gratitud Algo de mis recuerdos Te llevo en mi corazón Algo de mis recuerdos Te llevo en mi corazón De tu gente y tus costumbres Yo bebo tu tradición De tu gente y tus costumbres Yo bebo tu tradición Te cipa el gran señor La valle que es colonial Ferreña fe cosechando Los frutos de su bondad San José y sus pescadores Una de amor paternal Tiene tu pe tierra hermosa No está la fe Mi cruz de Chalpó Te cipa el gran señor La valle que es colonial Ferreña fe cosechando Los frutos de su bondad San José y sus pescadores Una de amor paternal Tiene tu pe tierra hermosa Los alapes en mi cruz de Chalpó Chiclayo muy generoso Te llevo en mi corazón Y al ritmo de marinera Yo bebo tu tradición Y vamos con la segundita Todas las mujeres La valle que es colonial Contra losこんにちは Por desgracia Que tu extensión Hay milagro generoso En tu suelo voy creciendo, para ti mi gratitud, en tu suelo voy creciendo, para ti mi gratitud. Amigo de mis recuerdos, te llevo en mi corazón, amigo de mis recuerdos, te llevo en mi corazón, de tu gente y tus costumbres, yo bebo tu tradición. Te llevo en mi corazón, de tu gente y tus costumbres, yo bebo tu tradición, desipa que el gran señor, la pacheca es colonial, ferreña fe cosechando, los trotones o bondad. San José y sus pescadores, cuna de amor paternal, y botupe tierra hermosa, nos da la fe y cosechando, desipa que el gran señor, la pacheca es colonial, ferreña fe cosechando, los trotones o bondad. San José y sus pescadores, cuna de amor paternal, y botupe tierra hermosa, nos da la fe y cosechando, nos da la fe, mi cruz de chalmón. San José y sus pescadores, cuna de amor paternal, y botupe tierra hermosa, nos da la fe, mi cruz de chalmón.